que vienen, vientos que, bueno, vienen para acá, dice que son vientos de cambio para Venezuela. ¿Por qué? Porque el gobierno de los Estados Unidos le incautó el avión presidencial al presidente de Venezuela, o del régimen venezolano, como les gusta decir aquí a los medios, a Nicolás Maduro. ¿Por qué se lo incautó? Bueno, son varias causas, en realidad, que son órdenes de embargo que vienen desde antes de las elecciones, en la que, bueno, es acusado de fraude directamente por varios países, entre ellos Estados Unidos, que lo insinúa más que lo acusa, que él está exigiendo a Nicolás Maduro que entregue las actas de las elecciones que se realizaron a fines de julio, ¿no? Ya estamos en septiembre y todavía no tenemos las actas o los registros, las partidas que, bueno, den constancia, que dejen constancia de cómo se votó mesa por mesa en Venezuela y por eso, entre otras cosas, es que se le incautó el avión presidencial, algo similar al Air Force One, ¿no? Al avión del presidente Biden, bueno, que se le incautó a Nicolás Maduro y se lo llevaron directamente desde República Dominicana, donde se ejecutó el embargo a causa por parte de los Estados Unidos y se lo llevaron directamente a la península de Florida para, bueno, examinarlo y hacer cumplir esta orden. De parte del gobierno de Estados Unidos, de parte del Departamento de Estado, se dijo que este es un paso más en las sanciones disciplinarias ejemplares para que, bueno, finalmente se abra a la comunidad internacional, sobre todo en lo que tiene que ver con la entrega de resultados, porque, bueno, dejó en claro a los Estados Unidos que justamente suscriben a la declaración que se hizo con la Organización de Estados Americanos en el pasado mes para que, bueno, den los resultados, que haya transparencia y, bueno, finalmente Maduro dé un paso al costado con sus intenciones de renovar su mandato en enero. Disculpe, los escucho con algo de ruido en este momento. No sé si los puedo escuchar si me hablan. No, gracias por la información. Bueno, vamos a estar atentos, ¿no? Un modo más de presionar a Maduro a partir de lo que fueron las elecciones presidenciales en Venezuela y los resultados y la autoproclamación. Gracias, Adrián. Hasta mañana. Gran abrazo.